En un duro y combativo comunicado, los trabajadores de la TV pública apuntan sus cañones contra el secretario de medios públicos y el gerente de noticias del canal oficial. Denuncian un vaciamiento en la TV y los medios públicos con la intención de realizar una limpieza ideológica, manifiestan los trabajadores del medio. Este ha sido el motivo por lo que el noticiero central del viernes no se emitió y es a consecuencia de las políticas de ajuste de la empresa, declararon públicamente los empleados de Canal 7 de Buenos Aires. Entre las denuncias que esgrimen están los retiros voluntarios bajo la presión y el agua económico, con salarios congelados. Es lo que generó que en estos momentos existan áreas enteras del canal sin capacidad operativa. A esta situación se suman los descuentos ilegales por la violación del convenio colectivo de trabajo, el impedimento de paritarias libres y el quite total de las horas extras, ratificaron. Y continúan diciendo en dicho comunicado, por primera vez en 25 años no cubriremos las elecciones presidenciales de Brasil y ni tampoco tendremos presencia en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud a la que asistirá el presidente Mauricio Macri. Las noticias son el principal servicio público en una democracia, dice el pizarrón de la oficina, que se encuentra habitualmente vacía, expresan, pero que debería ocupar Néstor Clausero, quien incumple la función de garantizar el servicio informativo en el canal público y sus obligaciones como funcionario. Por todo ello, los trabajadores de prensa del canal estatal, como lo hacen sus pares de Telan en contra de los 357 despidos y los de Radio Nacional contra un ajuste similar, afirman que no aceptarán el vaciamiento de los medios nacionales. Por último, anuncian medidas gremiales, políticas y judiciales en defensa del derecho a la información pública. Las noticias han votado incluso al rec 의미 de toda la información pública. Hispanic y detectionدة Policía 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 Policía